¡Ve, wey! ¡Auuuh! ¡Ya, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, ya, wey! ¡No, ya, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Pero es su pinche anillo! ¡El ina, el anillo, wey! ¡El anillo, wey! ¡Ya, wey! ¡Qué pena, fue! ¡Está poniéndolo despegado, wey! ¡Vá, calma! ¡Yo no agarro! ¡Yo no agarro! ¡No, wey! ¡Ya me dolió, wey! ¡La verga! ¿Qué? ¡Sobre, wey! ¡Sobre, wey! ¡Sobre! ¡La cámara, wey! ¡Sobre! ¡Sobre, wey! ¡Graname, wey! ¡Graname! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Para militar la... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Me estoy volviendo! ¡La verga! ¡Ya, wey! ¡Ya, ya! ¡Ya, cámanse, wey! ¡Wey!